Acá acaba de agregar un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la barrilla que comer viagra. Así que les comento que yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien, ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Y no se olviden, comer cerdo es muy bueno porque mejora la actividad sexual. Comprobar no cuesta nada, así que vamos adelante. Gracias. Gracias.